bienvenidos manitas hoy vamos a decorar una caja de fresas y una lata y convertirlo en un organizador en la cajita de descripción del vídeo os dejo una lista de reproducción con más ideas para reciclar cajas de frutas y os invito a suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho y activéis la campanita para no perderos ninguna de las ideas que voy subiendo y si os gustan los vídeos de reciclaje dejadme un corazón en los comentarios diciéndome qué es lo que os gustaría que reciclase y ahora sí me acompañáis con el paso a paso pues venga que empezamos pues lo primero que tenemos que hacer a nuestra caja de fresas es limpiarla y le vamos a retirar la base una vez hemos soltado ahora lo que voy a hacer va a ser pegarla con cola blanca y diréis y para qué las quitado bueno pues este paso es opcional yo no quería ver las grapas tan grandes que lleva aquí que a vosotros no os importa pues este paso os lo saltáis y ahora para cubrir las esquinas vamos a coger un cartón que vamos a colocar marcamos cortamos y pegamos con cola blanca y y y y y y y y Y ahora, para cubrir estas zonas de aquí, con otra cajita de fresas, le desmontamos los laterales y cortamos las piezas con la altura que necesitemos. En mi caso son 3 centímetros y medio. Y vamos a ir pegando cada pieza en esta posición. Ahora voy a darle cartapesta a toda la caja, por dentro y por fuera. Yo las cintas estas no se las voy a quitar, no va a hacer falta. Si vosotros se las queréis quitar, se las quitáis, pero no se van a notar. Yo voy a utilizar papel de cocina. Vamos a ir aplicando cola blanca a toda la superficie y pegándole el papel. Yo esto lo hago para crear una textura. No quiero que sea una superficie completamente lisa. Tampoco le voy a hacer más arrugas de las que me salgan, así que vamos pegando y vamos a dejar secar. Una vez ya se nos ha secado, vamos a pasar a darle color. Y como voy a decorarlo con esta servilleta, yo he escogido un color pintura acrílica, lo más similar al fondo de la servilleta. Pues voy a pintarlo por dentro y por fuera y lo dejaremos secar. Pasamos al decupage. Y ya os enseñé la servilleta que yo voy a utilizar, pero yo no lo voy a utilizar así tal cual, entera, sino voy a hacer el decupage por partes. Y voy a ir rasgando. Como ya os he dicho en alguna ocasión, podéis rasgar con los dedos, así como estoy haciendo yo ahora. O con un pincel mojadito en agua lo pasamos por el borde y por ahí rasgamos. Lo hacemos así, no lo cortáis con tijera, porque al hacerlo así, por el borde se crea una pelusita que nos ayudará a que nuestro diseño se integre mucho mejor en el trabajo. Pues vamos a empezar a hacer el decupage retirando las dos capas que nos sobran de la servilleta y quedándonos solamente con la del diseño. Y vamos a pegarlo o bien con cola para decupage o cola blanca rebajada con un poquito de agua. Aplicamos cola en la caja, una capa finita, bien extendida y vamos pegando. Y ahora del centro hacia afuera vamos aplicándole cola por encima de la servilleta. Fbee, café, 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 cebollé, café, 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 café o café, 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 café. F factualtran스, Wonderful-Acele sếp tastes así, nosotros estamos haciendo yo. Por favorito para darle al Wisejá,MIre, un smo deixe de 우리는 este punto solo alciplinar Y Ingredientes al D1 some chica, nos ayudarle a con respecto de estos 많äs en el proceso deonta. de acuerdo conarettes, hacerlo Each evaluar el potencial por ejemplo de Far However le технолог, fr Cooperar, Este golpeo es el plug table a dejar, Ahora con un stencil y pintura acrílica negra vamos a ir marcándolo por algunas zonas. No quiero que sea muy exagerado así es que mojamos el pincel y descargamos con muy poquita pintura en el pincel. Vamos a ir envejeciendo la cajita. Y ahora con la misma pintura y seguimos a pincel seco vamos a ir manchando los bordes. De la esquina hacia adentro vamos a ir arrastrando el pincel con poquita pintura. Música Yo le he aplicado un barniz en spray en acabado mate y una vez se me ha secado estoy poniéndole estas asas o tiradores que si vais a ponerlo los agujeros que yo voy a hacer ahora, hacerlos antes de pintar y de hacer todo el trabajo. Que no hay problema de hacerlos ahora porque fijaros yo lo estoy haciendo ahora y no pasa nada. Pero por si acaso se nos estropea el trabajo mucho mejor hacerlo antes. Pero bueno, esta madera es muy blandita así es que con unas tijeras, con la punta de unas tijeras, marcamos a 5 centímetros de cada lado, ponemos la tijera y así haciendo medias vueltas, presionando un poquito con cuidado, ponemos los dedos aquí detrás para que no se nos astille mucho la madera y ya está, atravesado, ¿veis? No cuesta mucho, pero si lo hacéis antes mucho mejor y no corremos el riesgo de que se nos estropee. Vamos metiendo la tijera para hacer el agujero ancho porque yo la cuerda que voy a pasar es así gordita, si la vuestra es más fina pues el agujero más finito, dependiendo de la cuerda que vayáis a utilizar. Y pasamos la cuerda. Música Y para completar la decoración de la caja voy a utilizar una lata. Esta ya la tengo pintada por dentro negro y por fuera con el mismo color que pinté nuestra caja. Y ahora voy a hacerle exactamente lo mismo. Deco pass y a pincel seco le daré unos toques en negro. Música 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 Gracias por ver el video. Y así es como ha quedado bonito y práctico. Yo lo voy a usar en la cocina, para organizar aquellas pequeñas cosas que nunca sabemos dónde dejar. El correo que aún hemos abierto, medicación que estemos tomando en ese momento, hojas para tomar alguna anotación... Pero lo podemos usar para muchísimas más cosas. Si os ha gustado, regalarme dedito arriba y compartir en vuestras redes sociales. Me ayudará un montón. Nos vemos en el próximo video. Besitos. ¡Gracias! Gracias. Gracias.